Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta edición de Voces de Mujer. Recuerde que somos una producción de Voces en Libertad. Más de 25 medios independientes aliados con el propósito de vencer la censura. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a miles de nicaragüenses que subsisten a través de las remesas, los envíos de dinero que hacen sus familiares desde otras partes del mundo. Tenemos como invitada a Daira Valle, ella es especialista en políticas públicas y con ella vamos a hacer un análisis sobre cuál es el impacto que va a tener en el envío de remesas, la reciente reforma que hizo la Asamblea Nacional bajo control sandinista a la Ley de Protección a los Consumidores. Daira, bienvenida. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y a la orden. Daira, hay mucha preocupación porque, a ver, se ha hablado de la situación crítica en la que se encuentra la banca privada a raíz de esta reforma, pero más recientemente también se hizo un análisis más exhaustivo de lo que implica esta modificación y se llegó a la conclusión de que las remesas también van a ser seriamente afectadas y aquí hay un importante problema porque hay miles de nicaragüenses que subsisten a través de este mecanismo y están muy preocupados por cómo ahora van a resolver su situación económica en medio de la crisis que ya sabemos ha generado no sólo la situación política que viven países de 2018 sino la reciente pandemia global. ¿Cómo analizas desde tu perspectiva cómo esta reforma a la ley va a afectar el envío de remesas a los nicaragüenses? Bueno, realmente es un tema que nos debe preocupar a todos y a todas, verdad, y no es menor. La reforma se ha enfocado un poco más en los efectos que va a provocar en la banca, pero en efecto va a provocar efectos negativos en todo el sector financiero. Todos aquellos que realizan actividades financieras y no financieras también, y después puedo ponerte algunos ejemplos de negocios también que van a verse afectados. Pero volvamos al tema de las, en este caso de las remesadoras. Las remesadoras también se verán implicadas por la reforma porque recuerden que las remesadoras funcionan como los bancos con su corresponsalía de otros bancos internacionales. Las remesadoras lo que hacen es mover recursos de un país a otro en uno de los lugares. La persona deposita la remesa, la remesa es trasladada al país de destino y en esa transacción financiera se trasladan recursos, pero lo que hay realmente también es una relación de corresponsalía entre las remesadoras. Entonces, igual que sucede con el caso de los bancos, con la reforma tiene serias implicaciones porque las remesadoras también tienen que tener mecanismos de prevención de lavados de activos. Y parte de estos mecanismos mencionan que las remesadoras tienen que hacer vigilancia del control de sujetos que estuvieran en las listas, lo que se denomina por el GAFI, que es el Grupo Financiero de Acción Internacional, lo denominan las listas de seguimiento. Y una vez que encuentran que una persona que está haciendo transacciones a través del sistema de remesas es una persona que está en la lista, entonces lo tienen que, tienen que tomar una decisión de que se sigue en una relación con esa persona. En este caso, se hacen la transferencia de recepción o de envío y o si niegan la transferencia de la remesa y lo reportan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La reforma lo que dice es que prácticamente no podrían o les sería muy difícil negarse y si se niegan a realizar esta transacción, tendría el consumidor, que en este caso es la persona que está requiriendo el servicio de la remesadora, podría interponer una serie de aspectos administrativos, ¿verdad? De queja como consumidor, que se le está negando un servicio. ¿Qué es lo que pasa? Si las remesadoras hacen negocios con estas personas que están en la lista, como por ejemplo la de la OFAC, donde están los funcionarios, en el caso de Nicaragua, que están implicados en situaciones de violaciones a derechos humanos, corrupción o que han sido sancionados por la Maninsky, lo que sucede es que estas personas tienen una implicación con el tema de lavado de activos. Entonces, estos negocios que deciden hacer personas van a tener un efecto contagio. ¿Qué significa eso? Esto es como que te acerques a alguien que tiene un virus, ¿verdad? Y acercarte a esta persona te puede traer efectos perniciosos. Entonces, en este caso, lo que van a hacer es que en algunos momentos las remesadoras se van a ver obligadas a realizar transacciones o por lo menos presionadas a realizar transacciones con estas personas que están en las listas negras. Y lo que va a suceder es que sus remesadoras corresponsales, cuando miren este comportamiento, van a negar el servicio y van a decir no me interesa tener relaciones de corresponsabilidad con una remesadora que está aceptando hacer negocios con alguien que está en una lista negra, porque podría estar implicado en una situación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que las remesadoras se van a ver en la situación de quedarse sin remesadoras corresponsales. Y el negocio de las remesas prácticamente está basado en estas relaciones de un país a otro entre varios países. Y esto es muy grave porque prácticamente, por ejemplo, un nicaragüense que se encuentra en España donde está una remesadora y esta remesadora de España tiene una relación de corresponsal con una remesadora de aquí en Nicaragua no podría, por ejemplo, trasladarle cuando no encuentre un corresponsal, es decir, alguien que le recibe el dinero en Nicaragua o alguien con el que pueda tener una transacción. Entonces, esto es muy serio y realmente va a poner en jaque a las remesadoras, igual que está poniendo en jaque a los bancos, ¿verdad? Yo creo que la situación implicará especialmente con algunos países con los que las remesadoras tienen más relación. Por ejemplo, yo te quiero comentar que en Nicaragua, en particular, según cifras del Banco Central, para el 2020 hay países con los cuales, bueno, y esto ha sido histórico, ¿verdad? Con los cuales tenemos mayores relaciones de remesas. Es decir, los nicaragüenses que envían desde estos países son mayoritarios, por ejemplo, con montos sustanciales, el caso de Estados Unidos. Imaginémonos esta situación con Estados Unidos. Estados Unidos es el que genera la lista OFAC y en la lista OFAC están una serie de funcionarios. Imagínense si en el caso de Nicaragua nosotros, estos funcionarios quieren hacer transacciones a través de remesas, utilizando las remesas y generan este efecto contagio en las remesadoras. ¿Qué es lo que van a decir remesadoras en Estados Unidos? No, yo no me quiero ver en la situación de que el Departamento de Estado me llame la atención y hasta pueda tener sanciones aquí en lo interno por tener una relación con una remesadora en Nicaragua. Y estamos hablando de que Estados Unidos es el principal de donde provienen las remesas de todos los países. Por ejemplo, tenemos Estados Unidos, España, Costa Rica, Panamá, Canadá, México, El Salvador. Prácticamente estamos hablando de casi todo, salvo en el caso de España. Estamos hablando de países de la región que toman muy en cuesta estas listas de seguimiento OFAC y que sus remesadoras no van a querer infectarse porque ese es un riesgo reputacional, un riesgo operativo y un riesgo de diferentes magnitudes que se puede generar. Vamos a decirlo en términos duros, pero básicamente Nicaragua sería una especie de leproso dentro del sistema financiero internacional. Esto aplica no solo para funcionarios que están sancionados, pues ya sabemos que mucho de lo que pretendía la ley era precisamente darle cierta protección, sino que aplica para todo el sistema financiero nicaragüense y todos los que hagamos uso del sistema financiero nacional. Sí, estamos hablando de bancos, microfinancieras, remesadoras, pero también nos lo hemos tomado en cuenta todos aquellos que realizan lo que se denomina actividades no financieras. Por ejemplo, negocios vinculados con casas de empeño, casas de cambio y etcétera, ¿verdad? Otro tipo de actividad. O, por ejemplo, un negocio de distribuidor de venta de autos nuevos o usados, si entra, por ejemplo, ellos hacen todos estos negocios, están bajo la ley 977, que es la ley contra el lavado de activos y establece el mecanismo de prevención del lavado. Entonces, parte de los mecanismos, y lo tienen establecido la mayoría de ellos en sus manuales, es que deben de revisar las listas de seguimiento. Y si encuentran, por ejemplo, a una persona que esté dentro de las listas de seguimiento, ellos tienen que tomar una decisión. En la mayoría de los casos, ellos determinarán, ¿verdad?, el riesgo que quieren asumir. En la mayoría de los casos, el riesgo es que ellos dicen, yo no quiero asumir ese riesgo, entonces se niegan a tener la relación. Pero si la ley está empujando a que prácticamente tengas la relación con ese consumidor que está dentro de una lista de seguimiento internacional, llámese la OFAC o la de las Naciones Unidas, o muchas listas de seguimiento que actualmente se están revisando como mecanismo para prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo también, entonces prácticamente van a generar una presión sobre el sistema financiero y no financiero comercial de que vos tengas que abrir la puerta a ese consumidor. Desde luego que los negocios que estamos mencionando y el sistema financiero en general pueden negarse, pero la ley o la reforma a la ley establece mecanismos sobre los cuales el consumidor podría irse en contra del negocio y el establecimiento de penalizaciones, ¿verdad? Kaila, precisamente sobre este tema yo te quiero consultar. Hay un factor que toman en cuenta todas las empresas para hacer negocio en un país y es el costo-beneficio. ¿Realmente vale la pena para una transnacional, una remesadora, un banco establecer operaciones en Nicaragua bajo estas condiciones que lo exponen ante todo el mundo o es preferiblemente salir del país? Se retiraría la inversión extranjera directa y muchos negocios, empresas privadas como bancos que son nacionales se verían obligados a cerrar. Es lo que al menos se supone, pero desde tu perspectiva, ¿esto es lo que va a suceder? Creo que en algún momento podría llegar a esa situación, no va a ser tan rápido de la noche a la mañana, pero quiero irme a la primera parte de tu comentario y en efecto, a ver, los negocios corren una serie de riesgos cuando hacen transacciones con consumidores, especialmente que estén en listas de seguimiento y está el riesgo operativo, el riesgo económico, el riesgo legal, el riesgo reputacional, que en el mundo del sistema financiero es un riesgo muy, muy alto, porque yo les digo, este sistema financiero es muy pequeño, el de Nicaragua, entonces la valoración que van a poner estas empresas transnacionales, esto es el sistema financiero transnacional, es realmente vale la pena hacer negocio con corresponsales en Nicaragua cuando hay una situación de alta vulnerabilidad, es como abrir una ventana para que me entren personas que están infectadas, por así decirlo, dentro del sistema de prevención del lavado de activos, me pueden vulnerar todo el sistema. Hay una serie de riesgos que todo aquel que está metido en el sistema financiero, pero aquel también que realiza actividades comerciales, toma en cuenta. Uno es el riesgo reputacional, el riesgo económico, el riesgo legal y desde luego el riesgo operativo. Esta situación que se genera para los negocios y aquellos que son parte de la actividad del sistema financiero les pone desde luego como una espada de amocles a la posibilidad de que sufran serias consecuencias, ¿verdad? Y es un riesgo mayúsculo hacer negocios con aquellos que están en listas de seguimiento sobre las cuales con la reforma se pretende que no se les niegue, ¿verdad? La posibilidad del servicio que brinda el sistema financiero o aquellos que realizan actividades no financieras que son actividades comerciales. Entonces, prácticamente, el riesgo reputacional que es uno de los que más valoran es la posibilidad de que te cierren tus relaciones de corresponsalía con los bancos, la remesadora o con cualquier otro negocio extranjero. Y las remesadoras también necesitan a los bancos porque las transferencias se realizan bajo el sistema bancario también. Entonces, a todas luces, es una espada de amocles que tienen este tipo de negocios que, por un lado, tienen la presión de que un consumidor que está en una lista de seguimientos, un consumidor, por así decirlo, infectado, te llegue a tu negocio que vos, en cierta medida, podrás negarle, pero la negativa de brindarle el servicio va a conllevar un funcionamiento de un aparataje que ese consumidor, que se le niegue el servicio, porque yo creo que eso es lo que hay que hacer, hay que negárseles el servicio, pero entonces los negocios van a entrar prácticamente en un conflicto legal con estas personas que van a poder hacer uso de los recursos en materia de consumidores que se les han puesto a la disposición. Y puede ser que les caigan sanciones muy serias y ahí van a tener que tomar decisión entre si dejan que este consumidor infectado les caiga dentro del sistema y, por ende, venga una serie de consecuencias, entre ellos quitarles las corresponsalías y las relaciones internacionales, y es prácticamente como generar un cerco para ellos. Y se quedarían para algunos negocios haciendo transacciones nacionales. Y para la remesadora es prácticamente quitarles su naturaleza, porque ellos lo que hacen es traer y llevar dinero de nacionales y extranjeros hacia afuera, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Cuando se empiecen a ver los primeros síntomas o las primeras consecuencias de esta reforma en el sistema financiero nacional, en el sistema de remesas, cuando las primeras corresponsalías empiecen a retirarse desde tus conocimientos en políticas públicas, ¿qué crees que le quedaría al gobierno como única alternativa para poder evitar que Nicaragua quede completamente aislada de la banca internacional? Bueno, es que toda esta situación, esta reforma, afecta al gobierno. Si nosotros miramos los datos de las remesas que presenta de manera trimestral el Banco Central, por ejemplo, en este último año, en relación al 2020, en relación al año 2019, vemos que prácticamente hay un aumento del 10%. Es decir, en el 2019, las remesas representaron aproximadamente 1.682 millones de dólares. En años en los cuales hemos estado en crisis, primero la crisis provocada por la situación social, política y económica del 2018, y eso estamos hablando del 2019, y en el 2020 representaron aproximadamente 1.851 millones de dólares. Es decir, tenemos un aumento del 10%, es una proporción sustancial que entra a la economía, es un flujo financiero que entra a la economía y sobre el cual el gobierno lo necesita. Entonces, reformar era reformar para darle cabida a lo que se ha dicho, que probablemente esta ley es para darle cabida a todos aquellos que han sido sancionados, que tienen cortadas las posibles relaciones, el sistema financiero y no financiero prácticamente están aislados para hacer transacciones en estos sistemas, entonces, y darles la oportunidad, es como resucitarlos ante los sistemas para, de manera comercial o financiera, poder realizar transacciones. yo diría que eso, frente a la pérdida de recursos provenientes de estos sistemas, solo miremos el dato de las remesas, es un costo altísimo. Yo creo que la mejor decisión es que cuando se vaya viendo estas medidas de cierre, de cercos que se van a ir poniendo a estos negocios, yo todavía tengo la esperanza de que el gobierno reaccione y completamente elimine la reforma, que es contraproducente desde todos los puntos de vista, especialmente el artículo 54, ¿verdad? al cual estamos haciendo referencia, porque la pérdida es mayúscula, yo creo que si se pone en la balanza la reactivación o resucitar a todos los sancionados para que entren al sistema frente a todo el flujo que no vamos a percibir, además esto es lo que mueve la economía, estamos hablando de recursos de remesas que vienen a Nicaragua, que utilizan las familias nicaragüenses, que con eso generan gastos y eso genera impuestos y en un año donde también probablemente tengamos una contracción fuerte de la economía, pero adicional hay una presión tributaria que está llegando a su límite y que probablemente no alcancemos la meta tributaria de ingresos y en parte esos ingresos ¿de dónde provienen? provienen de impuestos como el IVA u otros impuestos de consumo que se generan porque la gente recibe recursos de remesas y gasta esos recursos. Son más de 1.850 millones de dólares que se entiendo entraron a la economía nacional producto de las remesas el año pasado y se calcula que más de 600.000 familias subsisten a través de estos ingresos que provienen del extranjero, así que el impacto va a ser mayúsculo ya estamos viendo que a consecuencia de tres años consecutivos de caída económica hay más niños en los semáforos hay más trabajadores informales hay cierre de plazas formales hay sinceramente también una caída en los afiliados al INSE en realidad la economía está viviendo una etapa muy crítica y estas leyes están arrinconando más esta situación a un límite así que no sé para muchos en algún momento el gobierno va a tener que sentarse nuevamente a revaluar si revierte esta ley porque los efectos son como ya bien analizaba Daira catastróficos y me parece un análisis bastante completo sobre esta situación agradecemos de verdad por habernos acompañado el día de hoy Jennifer un punto importante es que hay que recordar que por ejemplo de esos 1.800 millones de dólares 108 mil millones de dólares provienen de Estados Unidos y Estados Unidos está muy atento a verificar esta situación entonces probablemente el cerco comienza a cerrarse de las instituciones bancarias y financieras vinculadas a Estados Unidos que además están parte de lo que ha dicho la nueva administración de Joe Biden es que está muy pendiente de la situación del tema del lavado de dinero ¿verdad? del lavado de activos en el mundo pero en la región también y tiene una preocupación muy sentida por ese tema entonces desde luego si remesadoras bancos u otro tipo de negocios con los que tengan corresponsalidad con Nicaragua uno de los puntos que van a tomar muy en cuenta para tener relaciones con Nicaragua es no vamos a sufrir el riesgo de ser sancionados en nuestros países producto de tener unas relaciones con un sistema financiero que es pequeño y el riesgo reputacional puede ser mayúsculo y el equilibrio ese no va a ser posible y van a cerrar las relaciones porque los costos son mayores si mantienen las relaciones en una situación como esta sin duda completamente de acuerdo Daira muchísimas gracias por tu análisis el día de hoy me parece muy acertado y muy importante tenerlo en este programa para que las personas que usamos el sistema financiero y el sistema de remesas conozcamos hasta que punto esto nos va a afectar a cada uno de nosotros muchísimas gracias de verdad a la hora nosotros también le queremos agradecer a usted que nos acompañó a lo largo de esta edición recuerde que puede comentar y compartir este contenido para que más personas participen en esta conversación somos Voces en Libertad 25 medios independientes aliados para vencer la censura hasta la próxima a la próxima y a la próxima a la próxima